Vente a esta rola, vente a esta rola, fumo una carola, que le, que le, que le, que le Vente a esta rola, fumo una carola, fumo y me tu goza eso que es de 4 horas Es de 4 horas, es de 4 horas, es de 4 horas, porque ni 4 horas Diga Movimento Stop, son dedicado para todo el viaje Pa todo el viaje, Movimento Stop, son dedicado para todo el viaje Pa todo el viaje, Movimento Stop, son dedicado para todo el viaje Pa todo el viaje, Movimento Stop, son dedicado para todo el viaje Pa todo el viaje, considero paranoia para parar en la pesquilla Nuestra vida rosa, futuro, nuestra bici que es sainha Cueca, nuestra gata, poi, passei ma faixa, que es fordinha Na Moçuro, na Lua, na Serra, na África Mia Nuestra tem vergona rosa, nuestra sei pa jove, homi Pa nuestra borichu, no tenes o mesmo un telefone Profume, nuestra, poi, quita gentilho, nuestra cidade Põe a tu olhar, chomba, capa, pua y cae, na Nuestra lances Si también se sabe, se encanta de a prazer na cama Basta tiene, beira, guita y un bote, está por y gama Diga Movimento Stop, son dedicado para todo el viaje eh, paturo viate Movimento Stop, son dedicado pētu Rubiate, paturo viate Movimento Stop, son dedicados paturo viate paturo viate Me movimento stop, ma son意 dedicado paturo viate para todo lo que me ha dicho. Lo que empezó aquel día no... Me huiré para casa, me enfrió, nunca quería saber cómo me hubo, amigo. Yo también he otro gringo, pero si no me gusta hablar. ¿Quieres? ¿Quieres? Sabes ingresar? No tengo, ¿y abono? Sí, me aquí no está cubrión. Ví que empezaba con cabeza, ahora quién va a pegar. Ahora quién enamoró, qué les pasa a mi me ha dicho. Me desatañaba, mero ya avisaba a mí. Yo es el primer rey, mayor lo que está aquí. Amigo nunca acredita, me pica yo en aquella Después de un beso, descubrimiento, gira, mando a huela Conce, bota, passa, muta, dame, moca, cochea Bota en la sopa de queso, bota, flam, moca, mecea Quanto vengo, fazen, broche, te peteño, bu, transam Nunca te envergonha, conce, bota, desprezamo Senta, chonaba, senta, chonaba Después de nubaba, ila, bu, vente, er, comi Buflé, chico, peo, pano de un podari Cubo, porca, era mejor, fico atento Mas funciona, tinha banho, esquentamento Eso me escapало, no chonaba Que le ponía巴, bandido, que le ponía Que le ponía arriba, gira, que le ponía acá O pe singuín está respeta, tu da mama Mas a ponga está respeta, miga, y encima, bota Desta chico, peota, deshota Que le ponía arriba, o gringa, que le poníalights Que le ponía arriba, cool, pano O pe singuín está respeta, tu da mama Mas a ponga está respeta, miga, y encima bota Que me aguanta de testa Movimentos tab Son de ligado Baturubiachi Baturubiachi Movimentos tab Son de ligado Baturubiachi Baturubiachi Movimentos tab Son de ligado Baturubiachi Baturubiachi Quere pa bobo gringa Quere pa boba nira Quere sopa boba bo Pichinguinha Da Respeta Tururama Mas a bonda da Respeta Pequena Simambote Me aguanta de testa Ni ga, ni ga Pequena, здоровo le!